Si el amor existe es porque aquí estás Si el amor existe es porque yo te encontraré Te encontraré, ya sabes muy bien Que el aroma de tu piel está en mis manos Contigo te sentí en las nubes Conmigo te sentí es donde no sé Qué pasó, con el tiempo se acabó Se marchitó esa flor que tenía mi corazón Mi alma pidió tu regreso Mi alma pidió tu descanso Para quererte, para adorarte No necesito amarte, solamente con mirarte Me enamoras demasiado Eres fantástica Si supiera dónde estás iría con la monica Para decirte que eres única Para decirte que enamoras demasiado Me has cautivado Me has cautivado El corazón me has tocado Pero ya no estás, te fuiste de mis brazos Pidiendo tu rechazo porque ese fracaso Si te vuelvo a ver, me enamoraré Otra vez No te fallaré No te fallé Pero me arrepiento Si alguna vez te dije Perdón, lo siento Y no fue necesario que tu amor me lo escondieras Si tu vida y la mía Fuera de adeveras Como las primaveras Arrancaste las piernas Arrancaste las venas De mi corazón Si sabías que te amaba Sabías que te adoraba Que por ti mi vida no costaba Nada Nada Porque te fuiste Si te fuiste Fue porque quisiste No te obligué No te puse una pistola Pero si te vuelvo a ver Te diría Que Eres fantástica Si supiera dónde estás Iría con la monica Para decirte que eres única Para decirte que enamoras demasiado Me has cautivado El corazón me has tocado Me has robado el sentimiento Algo que había adentro Si supiera dónde estás Iría con una monica Para decirte que eres fantástica Fantástica Yeah Es el Chivo El de la C Y si supiera dónde estás Si te volviera a ver Me enamoraría otra vez Yeah Encima de todo Me enamoraría otra vez Y si supiera dónde estás 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 Y si supiera dónde estás